Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de marzo de 2019. Tema El Hombre. Texto de oro, Daniel. Varón muy amado, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Lectura alternada, Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lección-Sermón leeré de la Biblia Salmos Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Deuteronomio Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que, cuando os acercáreis para combatir, vendrá el sacerdote, y hablará al pueblo, y les dirá, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvaros. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. Éxodo Y apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa, la zarza no se quema. Y viendo Jehová, que iba a ver, lo llamó Dios, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Eme aquí. Y dijo, No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo seré contigo. Y dijo Moisés a Dios, He aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel, y les diga, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. Salmos Escucha, oh Jehová, mis palabras, Considera mi meditación, Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré. Oh Jehová, Oh Jehová, De mañana oirás mi voz, De mañana presentaré Mi oración Delante de ti Y esperaré. Alégrense todos los que en ti confían, Para siempre den voces de júbilo, Porque tú los defiendes, En ti se reocijarán Los que aman tu nombre, Porque tú, oh Jehová, Bendecirás al justo, Lo rodearás con benevolencia, Como con un escudo. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, Y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, Y era glorificado de todos. Y estaba en la sinagoga, Un hombre que tenía un espíritu, De un demonio inmundo, El cual exclamó a gran voz, Diciendo, Déjanos, ¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quien eres, El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Enmodece y sal de él. Entonces el demonio, Derribándole en medio, Salió de él, Y no le hizo daño alguno. Y todos estaban asombrados, Y hablaban entre sí, Diciendo, ¿Qué palabra es ésta, Que con autoridad y poder, Manda a los espíritus inmundos, Y salen? Y su fama se divulgaba, Por todos los lugares, Contiguos. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, He aquí, Que llevaban a enterrar a un difunto, Hijo único de su madre, La cual también era viuda, Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, Se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, Tocó el féretro, Y los que lo llevaban, Se detuvieron, Y dijo, Joven, A ti te digo, Levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, Y comenzó a hablar, Y lo dio a su madre. Romanos, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, En todas estas cosas, Somos más que vencedores, Por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, Estoy seguro que ni la muerte, Ni la vida, Ni ángeles, Ni principados, Ni potestades, Ni lo presente, Ni lo porvenir, Ni lo alto, Ni lo profundo, Ni ninguna otra criatura, Nos podrá separar del amor de Dios, Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leeré, Los pasajes correlativos, Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. El hombre, Hecho a su semejanza, Posee y refleja el señorío de Dios, Sobre toda la tierra. El hombre, No fue creado partiendo de una base material, Ni ordenado a obedecer, Leyes materiales, Que el Espíritu, Que el Espíritu, Que el Espíritu, Nunca hizo, Su esfera está, En los estatutos espirituales, En la ley superior, De la mente. Las escrituras, Nos informan, Que el hombre está hecho, A imagen y semejanza de Dios, La materia, No es esa semejanza, La semejanza del Espíritu, No puede ser tan desemejante, Al Espíritu. El hombre, Es espiritual y perfecto, Y porque es espiritual y perfecto, Tiene que ser comprendido así, En la ciencia cristiana, Es la compuesta idea de Dios, E incluye, Todas las ideas correctas, Lo que no tiene, Ni una sola cualidad, Que no derive de la Deidad, Lo que no posee, De sí mismo, Ni vida, Ni inteligencia, Ni poder creativo, Sino que, Refleja espiritualmente, Todo, Lo que pertenece, A su Hacedor, El temor a la enfermedad, Y el amor al pecado, Son las causas, De la esclavitud del hombre, El principio de la sabiduría, Es el temor de Jehová, Pero las escrituras, También declaran, Por medio del pensamiento, Elevado de Juan, Que el perfecto amor, Echa fuera, El temor, Los efectos físicos, Del temor, Comprueban su ilusión, Ver a un león, Encadenado, Listo para saltar, No debiera, Aterrar a nadie, El cuerpo, Es afectado, Solo por la creencia, De la enfermedad, Producida, Por una llamada mente, Que ignora la verdad, Que encadena, A la enfermedad, Nada, Si no el poder, De la verdad, Puede evitar, El temor al error, Y demostrar, El dominio del hombre, Sobre el error, Al infringir, Alguna supuesta ley, Decís que hay peligro, Ese temor, Es el peligro, Y produce, Los efectos físicos, Realmente, No podemos sufrir, Por quebrantar nada, Que no sea una ley, Moral o espiritual, Las llamadas leyes, De la creencia mortal, Se destruyen, Cuando, Se comprende, Que el alma, Es inmortal, Y que la mente, Mortal, No puede decretar, Leyes, En cuanto a los tiempos, Los periodos, O las clases, De enfermedades, De que mueren, Los mortales, Dios, Es el legislador, Pero no es el autor, De códigos despiadados, En la vida, Y el amor, Infinitos, No hay enfermedad, Ni pecado, Ni muerte, Y las escrituras, Declaran, Que vivimos, Nos movemos, Y somos, En el Dios infinito, Pensad menos, En los decretos, De la mente mortal, Y comprenderéis, Más rápidamente, El señorío, Que Dios, Ha otorgado, Al hombre, La creencia mortal, Dice que un susto, Ocasionó la muerte, El temor, Jamás ha detenido, Al ser y su acción, La sangre, El corazón, Los pulmones, El cerebro, Etcétera, No tienen nada que ver, Con la vida, Dios, Toda función, Del hombre real, Está gobernada, Por la mente divina, La mente humana, No tiene poder, Para matar o sanar, Y no tiene dominio, Sobre el hombre de Dios, La mente divina, Que creó al hombre, Mantiene su propia imagen, Y semejanza, Todo lo que realmente existe, Es la mente divina, Y su idea, Y en esa mente, Todo el ser, Se halla, Armonioso y eterno, El camino recto, Y estrecho, Consiste en ver, Y reconocer ese hecho, Ceder a ese poder, Y seguir las indicaciones, De la verdad, Si sufrís, Una torcedura, De los músculos, O una herida, En la carne, Vuestro remedio, Está a mano, La mente decide, Si la carne, Ha de amoratarse, Estar dolorida, Hinchada, E inflamada, Decís que no habéis dormido bien, O que habéis comido demasiado, Sois una ley, Para con vosotros mismos, Al decir eso, Y creerlo, Sufriréis en proporción, A vuestra creencia, Y vuestro temor, Toda supuesta información, Que proceda del cuerpo, O de la materia inerte, Como si el uno o la otra, Fueran inteligentes, Es una ilusión de la mente mortal, Uno de sus sueños, La autora, Ha sanado la enfermedad, En tantos casos, Por medio de la acción de la verdad, Sobre la mente de los mortales, Con los correspondientes efectos, De la verdad sobre el cuerpo, Que sabe, Que es así, Uno no puede sufrir, A consecuencia de alguna obra de amor, Sino, Que se fortalece, A causa de ella, La historia del cristianismo, Brinda pruebas sublimes, De la influencia sostenedora, Y del poder protector, Conferidos al hombre, Por su padre celestial, La mente omnipotente, Que da al hombre, Fe y entendimiento, Con los cuales defenderse, No sólo de la tentación, Sino también, Del sufrimiento corporal, Moisés adelantó una nación, A la adoración de Dios en espíritu, En vez de materia, E ilustró las grandes capacidades, Humanas del ser, Otorgadas por la mente inmortal, La mente, No necesita depender, De procedimientos educativos, Posee de por sí, Toda belleza y poesía, Y el poder, De expresarlas, Los hombres de negocio, Y los cultos eruditos, Han encontrado, Que la ciencia cristiana, Les aumenta su resistencia, Y sus poderes mentales, Les amplía su discernimiento, Del carácter, Los dota de agudeza, Y de amplitud de comprensión, Y los habilita, Para exceder, Su capacidad usual, La mente humana, Imbuida de esa comprensión espiritual, Se vuelve más elástica, Es capaz, De mayor resistencia, Se libera, En cierto grado, De sí misma, Y necesita, De menos reposo, Un conocimiento, De la ciencia del ser, Desarrolla, Las habilidades, Y posibilidades, Latentes, Del hombre, Extiende, Extiende la atmósfera, Del pensamiento, Dando a los mortales, Acceso a regiones, Más amplias, Y más altas, Eleva al pensador, A su ambiente natural, De discernimiento, Y perspicacia, Continuando nuestra definición, Del hombre, Recordemos, Que el hombre armonioso, E inmortal, Ha existido, Eternamente, Y siempre está, Más allá, Y por encima, De la ilusión mortal, De que pueda existir, Vida, Sustancia, E inteligencia, En la materia, Esa declaración, Está basada, En la verdad, Y no en una fábula, La esclavitud del hombre, No es lícita, Cesará, Cuando el hombre tome posesión, De su legado de libertad, Su dominio otorgado por Dios, Sobre los sentidos materiales, Algún día los mortales, Harán valer su propio derecho, A la libertad, En el nombre, De Dios, Todopoderoso, Entonces gobernarán, Sus propios cuerpos, Por su comprensión, De la ciencia divina, La vida es, Siempre ha sido, Y siempre será, Independiente de la materia, Pues la vida es Dios, Y el hombre, Es la idea de Dios, Formado no material, Sino espiritualmente, Y no sujeto, A la descomposición, Y al polvo, El salmista dijo del hombre, Le hiciste señorear, Sobre las obras, De tus manos, Todo lo pusiste, Debajo de sus pies, Los tres deberes diarios, Como se dan en el manual de la iglesia, Por Mary Baker Eddy, La oración diaria, Será deber de cada miembro de esta iglesia, Orar diariamente, Venga tu reino, Venga tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida, Y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y los gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la ánima adversión, Ni el mero afecto personal, Deben inculsar los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber, De todo miembro, De esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión, Mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber, Para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por su sobra será juzgado, Y justificado, O condenado. Gracias. Gracias.